¿Para existir el perdón en un evento que ocurre sin intención, muchas veces causado por el alcohol, entre seres que se han amado, que se han respetado, que han sido unidos? No sé, vamos a ver. Paola demanda a su mamá Marcela y le exige que de inmediato desaloje el estudio que ellas comparten. Bien, cabe notar que han sido madre e hija muy unidas, han luchado mucho por hacerse una vida acá en Estados Unidos. De hecho, Paola dejó a un novio que maltrataba a su mamá. Por ella. Por ella lo dejaste, ok. Comenzó a salir con Gulliver y ocurrió un evento, un evento que los trae aquí hoy a Caso Cerrado. Sí, quizás los cuartos matrimoniales por eso tienen puertas, porque uno nunca sabe las cosas que pueden ocurrir. Les explico. Ellos salieron a una fiesta, bebieron, cuando regresaron al departamento, él no podía conducir porque había bebido mucho. Se quedaron a dormir, él y su novia en una cama, mamá en la otra. Él se levanta en el medio de la noche para ir al baño y cuando regresa se confunde de cama. Y tiene relaciones con la mamá, que también había tomado y estaba dormida y etcétera, etcétera. Lo simpático del caso es que ella no se entera, ella no lo ve. Tú no lo ves pasar. Tú te enteras porque tu madre te lo dice. Y encima. No, encima no, Paola. Y encima no. No, vamos, espérate. Vamos a analizar esto, porque esto yo creo que es realmente el hecho que le da la diferencia a este caso. Si tu mamá realmente fuera deshonesta contigo, si no se sintiera mal por el evento, si no hubiera sido un error, los errores ocurren, ella con callar, hubiera tenido, con callar y decirle a él, Gulliver, lo que pasó anoche, eso es entre tú y yo, porque yo no quiero venir a mi hija. Entonces, ¿qué pasa? Hubiera habido una mentira el resto de la vida de ustedes. Que para mí una relación, aunque sea de madre e hija, basada en mentiras, pues es una mala relación. Bueno, yo he tratado, yo creo, de la mejor manera posible de hacerle ver a Paola que en la vida... Por favor, perdóname, por favor. Te vas de acá. Por favor, no, es que no puedo. Salí. ¡Ay! Por favor. Andate de acá. Andate. Andate, eh. No te quiero ver. Andate. Este hombre no tiene cara. Es una cosa que me saca. Y encima esa cara que pones, mira. Dios mío. Bueno, esto no puede quedar así. No voy a parar nada. Ella es valiente porque el cofetón al megaman. Por esto, por esto. Te vas, quiero que te vayas. Yo no me voy a perder por esto, yo no me voy a perder por esto. Lo único que le quería yo en mi vida... Yo no te quiero ver. Es una niña como tú. No te quiero ver. Es lo único que quería yo en la vida. No me interesa. Y al final lo encontré, muchas veces te lo has dicho. Lo encontraste y lo perdiste. Rapidito. Ok. Bueno. Entonces me toca hacer la decisión a mí. El departamento que ustedes comparten, ¿tiene un contrato de arrendamiento? Sí. Está en hombre de las dos. ¿Y cuánto tiempo les queda? Como para completar el año, como cuatro meses. ¿Como cuatro meses? Ok. Eh... Pues la decisión del caso es esta. Paola, eres joven. Un día te darás cuenta que todos cometemos errores. ¿Errores? Y nos arrepentimos. Y merecemos el perdón. Especialmente un ser como tu madre, que siempre ha sido unida a ti, que tú siempre has querido, que siempre se han llevado bien. A los padres también se les perdona sus errores. Con respecto a Gulliver, tú haces lo que a ti te dé la gana, en el cabo. No sirve. Pero con respecto a tu mamá, te niego la demanda. Vivan esos cuatro meses que les queda en el departamento. Quizás a través de ese tiempo, recapacites y te des cuenta que ella merece tu perdón, porque fue honesta contigo, te dejó saber lo que había pasado, se excusó y merece tu perdón. Les deseo muy buena suerte. He dicho, gracias. Gracias, doctora.